Tienes que salir al lado Dale aquí dale aquí Oh weee No saben lo que tengo weee Que tienes weee Vale ahí te paso Mira lo que tengo weee A mi me toco algo igual weee Gente 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 Vamos vamos a la tienda Espérate no 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 todavía no Espérate Voy 10.337 Ya con lo que te di este hombre No porque son 20.000 Pues ya estabas 15.000 Como que 15.000 si te da 8.000 No pues alguien se queda con ¿Quién ha robado weee? Yo tengo 1000 ¿Quién ha robado weee? Estelian weee Estelian weee Estelian weee Que únicamente el 70% Es europea Ah bueno ¿Drop? Porfa No la apoyan ¿Que eso? Que eso es mi gore del 70% ¿Quién es mi cartera? Con estas calteras Bueno venga va te dropeo todo venga A conseguir 5.000 ¿Creéis que podremos? Bueno vamos al mercado negro Disparan disparan que pasan No esta pasando Vamos al mercado Vamos al mercado Que estoy poniendo la canción de velocidad Joder Que estoy poniendo la canción de velocidad Joder Puedo poner la canción de lentitud Si quieres que es esta Más miraba Más miraba Más miraba El hoy El dinero El dinero Me partí las piernas Ahora que no se puede Escuchame Por aqui no he entrado Por aqui no se que es este sitio Sigan luna we Oye Porque esto es radioactivo Me huele a... Me huele a... Me huele a mierda Me huele a mierda Bueno normal A ver we Es que literalmente hay mierda we Ah we Derecha 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 A la mierda Que aqui hay una pistola de ácido por 15k What? Que toque Yo Yo Que coño Por mas cojo Es que es mas dinero He Jajaja Ehhhh Una Raiga De 15k Y el este negro Ehhh Se ha movido el sitio Donde esta Espérate Escuchame Que habia una caida ¿Nos podemos tirar... Estel ven No 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 Tienes en mi conejillo de indias, salta, salta tú, salta tú, una mierda, llévanos al mercado en el grande, gente me acabo de comprar una impresora de dinero, yo también, yo que se vamos a imprimir dinero, como que imprime dinero, escúchame, yo voy a entrar por aquí, a ver, nos han disparado, creo que es aquí, creo que es aquí, puede ser wey, no wey, yo perdié, qué perdió wey, aquí, 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 ok, para ahora, por, que le puedo vender wey, el arma, el arma, me lo recomiendo, por это me costo 3 mili que con la polla, me quiere quiere que venda un arma ay dios solo vi venir quien fue por dios ir a por luna vale tiraba atrás chavales ya sé qué casa es la que podemos hacer para entrar al mercado negro por donde habéis subido literalmente pone en la casa no veas al sótano de esta casa espera una de te busco te busco por donde habéis bajado pues ahí estoy te busco que viene uno que viene uno le esperamos en el mercado negro le esperamos para partir de la madre este hombre no quiere nada we tienes que equipártelo en la mano estoy en la mano que le canto una canción este es lo cántale cántale te canto we es que me mata vende las armas vende las armas vende las armas vale estoy a 17.000 me voy a trabajar para conseguir el dinero yo es que vendería este arma pero me la vende por 250 y me costó ver si 3.000 cuanto te da por la pistola lobo 40 bueno que poco si eso si la pistola es 200 y por la escopeta recortada 100 creo que 100 si pero no pasa nada porque si yo la encontré si yo estoy vendiendo lo que encuentro we si me buscáis esta vez en la cafetería hay una rpk hay una rpk por ocho 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 una saída ay dios yo no fui al mercado negro negro we que me enamoré y como el mercado negro está en una puta casa normal que si eh de hecho eh de hecho hemos venido aquí varias veces porque mira lo que tenemos enfrente eso es lo que escalamos antes en esta la bueno parte de nuevo lado no y ah vale por aquí entre yo antes no por eso desde el mercado negro que explote le hue me esperas no tienes prota lo hue pero una no tiene zonaca me paraba de troya siganme siganme tengo dinero con pompa comprar monaco de momento soy pobre al banco al banco que meto c4 al banco al banco para comprar de qué se va a meter un c4 en toda la pared bueno primero vamos a ver si así hay jaula vale no está abierto no hay agua ya podía pasar es que normalmente el banco tiene algo de banco de restante me espalda we de dónde te metieron un tiro adentro que ha sido? ha sido la señora? creo, no sé matamos a la señora vale, métete maten a la señora we a chuparla no sé qué has dicho de muerto pero bueno para mi huerto es algo hay alguien en el banco vamos al banco we hay alguien en el banco no sé quién es pero hay alguien en el banco ninguno de nosotros we se lo aseguramos ya estoy frente al banco yo ahora sí tendría que ir a la media porque tengo 7 balas hola we esperamos hasta que spawne a otra vez y le meto c4 o que? hola muy buena que desea que creo que si te quedas dentro que te le puedo ayudar pues sí eh yo me quedo dentro por qué por qué por qué me baila por qué me baila por qué me baila yo me quedo dentro eh yo yo le bailo yo le bailo yo le bailo a usted bueno pues bailemos le canto le canto no le canto sino que le toco la guitarra la guitarra vale importante importante matizar no 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 le vamos escúchame yo ya yo ya estoy dentro pero bueno protejan cierran las puertas pone el candado alguien corriendo hacia vosotros el hoy cierra la puerta ya se ha cerrado bueno no tengo arma tengo esto pero vamos vamos we vamos we vamos we vamos we vamos we llevo mas de mil dólares we yo tambien vamonos we me estan disparando donde esta cerrado pero a casa we nadie sospechara we yo viera la barbaridad la casa literalmente a 20 cm2 ayuda donde? en la cafeteria vamos we banda de maraca banda de mareachis vamos donde has dicho? en la cafeteria estamos en la cafetería no? si si no ya ha ocurrido detrás pero ya se ha la chica ha despauneado y el otro es lleva mierda para que no le maten literalmente le hemos disparado 5 personas para que parase de pegar a la chica y no le ha bajado la vida ah bueno y 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 la verdad es que hay muchas cosas que no entiendo tampoco es y 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 la primera vez que palmas la primera vez que palmas no pierdan las cosas a la primera vale y y y y a mí me está persiguiendo el mismo el hoy es ese hijo de os ve a lo lejos os ve a lo lejos voy estoy aquí el pavo de la rosa ha matado a luna y ha venido acosandome a mi estoy aquí hijo de puta son un cojón y medio son un cojón y medio si no yo yo me voy para casa eh tu que el de negro entra que el de negro ha entrado ay dios son 300 y 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